Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, invitado que va a romper todas nuestras estructuras, todas nuestras limitaciones que vienen de acá. La verdad que lo tengo al lado, es un divino, así que para mí es un placer, un honor, un privilegio tener a una persona, un ser humano tan sencillo, tan despojado, me da esa sensación de liviandad, así que vamos a compartir esta entrevista hoy con Marcus Witte. Bueno Marcus, bienvenido a la Argentina Tucumán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación de charlar contigo. Gracias a vos, se lo ve muy bien, les digo ahí, porque Marcus, yo recién cuando veníamos en el auto con mi papá, me dice, ¿a dónde van ustedes? Le digo, no, a hacer una nota, un alemán que viene caminando, está en Argentina y bueno, él no ingiere nada sólido, no come hace 10 años. Imposible, imposible que esté vivo si no come. Hay como esa creencia de que si no comemos, no estamos acá, no nos podemos sostener en este mundo. ¿Qué nos dirías, Marcus? Bueno, eso es una creencia, tú sigues ahorita, una creencia que tengo que comer. Entonces, pero no sabes qué es la verdad o no, entonces tienes que aprobarte lo que sí es cierto o no. Entonces hay muchas creencias, la dichosa pirámide alimenticio que te dicen, entonces tú comes y tienes la idea de comer por ideas de otros. Mamá, papá te dicen, tú comes y no comes te vas a enfermar. Entonces ahí vienen todas esas ideas que tengo que comer, pero nunca te has aprobado que sí es cierto o no. Entonces sí que es una creencia, realmente sí que es una mentira. Y todo el sistema es basado en eso. Obviamente porque si alguien consuma, forma una dependencia y una dependencia puede controlar más a otros. Exacto. Uy, si empezamos a hablar del mundo de las industrias, nos damos cuenta cómo nos manejan. Marcus, vos tenés 51 años, ¿así es? Sí, así es. Bueno, el cuerpo tiene 50 años. Sí. Yo como ser, no sé cuándo empecé a vivir o cuándo voy a morir, no existe eso para mí. Se te ve muy bien, joven y todo. Marcus, ¿cómo era tu vida antes, desde hace 10 años que estás más o menos en este proceso? Bueno, a partir del día, hace 10 años empecé a, bueno, tenía una vida normal de esclavo en el sistema como ingeniero, viajando, ganando bien y todo eso. Pero llegué a un grado que todo que el sistema de vende, ya lo tengo, pero no estoy feliz. Entonces ahí está el engaño. Entonces ahí me di cuenta de eso y entonces empecé a soltar cosas. Y lo primero que hice... Soltar la novia. Eso vino después, pero... Claro, así es libre, el soltando la pareja. Primero fue renuncia del trabajo. Y eso fue lo primero, porque eso que he hecho, dije, eso no me hace feliz para que siga así. No estabas conforme con tu trabajo. No te gustaba, ¿no? Bueno, el trabajo estaba bien, pero aquí estoy haciendo que no me complace. Es como yo quiero ser más creativo, quiero ser... Entonces no me vino porque estaba dentro del sistema y no estás libre de... Vamos a decir, sea creativo. Porque cuando estás empleado tienes que hacer eso que dice el jefe. Entonces ahí estás en un sistema que te obliga, tienes que trabajar y a lo mejor querías solo trabajar dos horas o tres horas. No, tienes que estar ahí en tu rutina, tienes que estar... Fijo, eso no me costó, porque es muy rígido. Cada uno puede hacer que quiera, pero al menos en su libertad de expresarse y estar feliz con eso que está haciendo. Porque es la única forma para estar feliz y para que no te vuelvas adicto. Porque cuando haces algo que no quieres hacer, te pones en ansiedad. Y ansiedad te lleva después también a comer o otras adicciones. Entonces ahí empezó mi vida de soltar, primero renunciar. Después hice, bueno, hice Vipassana, hice muchas cosas, muchas cosas. Y ahí me di cuenta que eso que estoy haciendo, eso no soy yo. Ahí entonces empecé a soltar cosas que están pegadas mucho al cuerpo. Las relaciones, me enredé mucho en las relaciones, pero después empecé a soltar, soltar, soltar cada vez más. Las pertenencias también. Y ahorita tengo un pulto y ya estuvo. Ese es el camino de los últimos 10 años. Pues empecé todavía después que solté, hice también ese proceso de 21 días. Comé de vez en cuando. Y hice todo eso, pero no comprendí al fondo qué está pasando. Porque no tengo hambre, pero tengo antojos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ahí, poco a poco, en los últimos 10 años, y más al fondo, en los últimos 5 años, me metí más al parte científica, cómo está funcionando tu cuerpo. Entonces ahí descubrí muchas cosas. Y empecé más a soltar, soltar, soltar. Y ahorita estoy un caminante libre, libre de la vida, de todo. No tengo ningún apego ni nada. Y estoy feliz así como conmigo mismo. Sí, se te ve, Marcos. Vuelvo un poquitito más para atrás. ¿Cómo era tu relación con la comida? ¿Eras de buen comer o no? ¿Comías carne o no comías carne? ¿Comías muchos azúcares? Que por ahí también nos da ansiedad. Sí. Bueno, estuve muy, en realidad, en cierto momento comelón. Y muchas veces cuando he reflexionado, fue muy también a base de un trauma con mi amado. Entonces muchas veces comí muy rápido. Entonces tú tienes que comprender tus hábitos de comer. Vino un hermanito, muy rápido. Entonces cuando yo estaba en la atención de mamá y después vino mi hermano, entonces él, en mi pensamiento del bebé, me quitó la teta. Entonces ahí, entonces comí muchas veces mucho más rápido que debería comer. Entonces ni goce mucho la comida, sino quería mucho para tener más de lo demás. Para que nadie me roba otra vez algo. Entonces es a base de un trauma. Eso fue también una causa de descubrir los hábitos. Entonces ahí fui yo mi hábito de comer. No fui así muy, muy consciente de la comida. Pero claro, dejé de la carne muy temprano, hace ya más de 20 años. Porque no sentí esa relación con el respeto al animal. No me nació comer carne. Entonces de ahí empecé poco a poco. Jugué también vegano, vegano grudo. Jugué todos esos papeles que existen. Pero siempre todavía estaba la dependencia. Todavía dependes de algo. Y algo que otros dicen que tienes que hacer. Entonces hice también después de 21 días, como borrarme la creencia que tengo que comer. Entonces de ahí vi, ah, no necesito la comida. Pero después vi que todavía existen sensaciones. Entonces ahí descubrí que realmente tu cuerpo todavía puede ser adicto. Y las emociones que están atrás. Eso de, por ejemplo, tú tienes que comprender también. La comida es realmente una búsqueda de amor. Entonces porque relacionado con la teta de la mamá y de las primeras comidas, es realmente que eres la atención de mamá. Pero para comer o para recibir la atención de mamá, tienes que comer. Entonces de ahí viene. Entonces para recibir amor, tengo que comer. Entonces cuando tenemos mucha ansiedad, se genera hambre. Entonces que estamos buscando es realmente amor. Entonces ese descubrir y observar vino poco a poco en los últimos cinco años. Qué bárbaro. La verdad que si lo pensamos, cómo lo vamos relacionando es así. El otro día escuché una persona que decía, yo por mí también no comería. Yo como por ansiedad. Entonces muchas veces comemos. Pasa algo lindo, comemos. Pasa algo malo, comemos. Estoy aburrida, cómo. Estoy deprimida, cómo. Siempre es como nuestro refugio la comida. Entonces como vos decís, hay una parte emocional que está antes de eso. Y que si nos empezamos a preguntar, la verdad que pocas veces son las que comemos realmente por hambre. Porque te empieza a sonar el estómago y realmente querés hambre. Querés comida. Ahora cuando te sentás y comes despacio, todo, te llenas muy rápido. No, ponemos así el plato y hay mucha gente, bueno, que todavía está como una alimentación muy pesada. Entonces, claro, después terminan el famoso asadito y está, hace un tecito de chuchito para digerir. O dame la tal pastillita para digerir lo que comemos. Entonces llego, ¿por qué comen tanto? ¿Por qué llegar a comer tanto para explotar? Y yo creo también, Marcos, por ahí muchos vacíos de las personas. Vacío de que por ahí no nos sentimos bien con el trabajo, no nos sentimos bien con mi pareja. Los hijos no nos sobrepasan. Entonces, bueno, por lo menos el placer en la comida. Entonces ya como que si empezamos a ir muy de fondo y tendríamos que terminar haciendo terapia o liberándonos así todas las creencias que hay. Marcos, volviendo al tema de esto de la alimentación, la comida. Mira, muchas personas llegan a los procesos de ayuno primero porque pasaban por un vegetarianismo, después pasan al veganismo. Que a mí no me gusta ninguno de esos titulitos. Yo soy, el otro día escuché, vegana, opto, no sé cuánto. ¡Ay, no! Y después llegan al ayuno. Hay quienes sostienen así como vos, de un buen tiempo sin comer. Hay quienes no. Pero el otro día escuché a Mariela que ella decía, ¿para qué querés ayunar? Que es muy importante hacerse esa pregunta. O ¿por qué como? ¿Para qué ayunar? Porque ella, por ejemplo, lo hace como para expandir su conciencia, conocerse, vivir como vos, más feliz, más liviana, más alegre. Y hay otras personas que toman el tema de los ayunos para bajar de peso. Entonces como que hay que tomar conciencia de para qué quiero, ahora que están de moda los ayunos intermitentes. Es que gracias a Dios por lo menos la gente está descubriendo que pueden pasar 14 horas y que se sienten muy bien sin comer. Salteando el desayuno, salteando la cena. Escuché de varios alumnos de yoga y de otras personas que empezaron a sentirse muy bien, a descansar mejor. ¿Qué nos dirías, Marco, en tu propia experiencia, en los beneficios del no comer o del vivir de...? Bueno, lo primero es la libertad. De no depender de nada. Y ahorita ves el enredo de la comida y del ayuno que dicen. Realmente es cuando alguien come, es adicto. Es adicto de la carne o de la zanahoria o de la manzana o que sea. Entonces enredado dentro de eso no da mucho sentido. Pero ahí está el comercio también. Realmente si comemos eres adicto. Listo. Entonces no comer es el estado natural de tu cuerpo. Eso se tiene que primero comprender. Entonces no enredarse. Yo soy vegana y me alimento mejor. Ah, sí. Te alimentas con menos toxina, pero de todos modos eres adicto. Listo. Entonces entender más mi adicción. ¿Por qué estoy adicto? ¿Por qué estoy todavía pegado a la comida? Ese es un punto más importante de comprender. Y claro, tu cuerpo necesita una fase de desintoxicación. Como cualquier adicto, un alcohólico necesita su tiempo para que se desintoxica. Y esa fase muchas veces no es muy agradable. Y esa fase interpretamos como hambre. Un alcohólico no va a pedir, o su cuerpo de alcohólico no va a pedir alcohol. Pero él lo interpreta. Su cuerpo está acostumbrado a esas toxinas y va a pedir otra vez esas toxinas. Su droga. Entonces son drogadictos. Adictos a la comida. Y para calmar la mente, un sentimiento necesitas una droga. Y es estimulante, es tu comida. Entonces eso es básicamente para comprender todo ese concepto. Porque muchos piensan, no, vamos a fase y ayuno es algo aparte. No, ayuno o no comer es el estado natural de tu cuerpo. Todo lo de fuera es adicción. Eso se tiene que comprender. Y aceptar. No enredarse, vamos a hacer una dieta ahí, vamos a hacer esto, vamos a ser veganos, estamos enredados. Pero eso es también la idea del sistema. Porque te quiere mantener como esclavo consumidor. Que consumas no le importa. Te quiere mantener así. Y lo puedes verlo muy fácil, el sistema te quiere mantener infeliz. Y lo ves en las mujeres. Una mujer feliz no va a consumir. Lo tienes que mantener infeliz. Por eso pones en cada esquina una imagen para que ella se compara. Y entonces en ese momento empieza a consumir. Y lo mismo es con la comida. Te ponen en cada día y tú sigues en ese enredo. Ah, eso es esto, 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 esto. Y así está el sistema. Pero realmente tu cuerpo está diseñado para no comer. Estamos programados a comer. No comer cuánto tiempo. Tres semanas, un mes, dos meses, años. No comer nada. Así está tu cuerpo. Entonces cualquier cosa que ingieres es toxina para tu cuerpo. Como que tu cuerpo reacciona así. Entonces, ¿cómo es? Observa eso también en los bebés. Muchos dicen lo que quieren, tienen que tomar la leche y todo eso. Entonces, observa eso en comparación con el ternero o con un animal sinvestre. Si toma la leche y también puede consumir una vez todo el pasto o cualquier otra cosa. El humano no. ¿Y qué hace el bebé? Vomita la leche. Yo no vi ningún ternero vomitando leche. No vi ningún ternero teniendo diaria, vómitos, enfermedades. El humano sí. Entonces, ahí se puede observar. Comer no es algo natural. El cuerpo del humano se tiene que adaptarse a la comida. Tener algo silvestre, ya come cualquier cosa ya. Viene algo de la mamá, lo come. Entonces, tú ves en los tigres chiquititos, ellos comen carne cruda, igual como mamá. No tomen leche, pero comen también una vez. Algo que come también la mamá. Pero si tú tienes un bebé y le das lo mismo que tú estás comiendo, lo matas. Entonces, comida no es algo natural para el cuerpo humano. Así de fácil puedes observarlo. Marcos, una pregunta, o sea, si no comemos nada, nuestros órganos, yo vi, bueno, en el tema del yoga dice que el hacer el ayuno, los órganos descansan, se revitalizan, todo. Bueno, un día a la semana dicen, pero ya llevar muchos años sin eso. ¿Qué pasa al nivel del músculo, huesos? Tus análisis están, te sale todo bien. Estás lleno, se te ve muy bien, saludable, lleno de energía. Pero... Ahí ves las preguntas de alguien que está dudando. Sí. Porque, ¿para qué necesito ir a un médico para obtener la opinión de él? Yo me siento bien. ¿Para qué voy al médico? No da sentido. Pero la gente no confía en sí mismo, no escucha en su cuerpo, que le realmente le dice que le hace falta o no. Y realmente, si tú escuchas conscientemente tu cuerpo, no le falta nada. Y uno puede observar eso en las ayunterapias que existen. ¿Qué quiere decir ayunterapia? No comer me estoy sanando. ¿Qué quiere decir eso? Comiendo me estoy enfermando. Obviamente. Entonces, no comer es sanar. Comer es intoxicarme. Obviamente. Solo puedo verlo claramente. Muy fácil. Entonces, claro, si tú haces tus ayunos, empiezas a desintoxicar tu cuerpo. Más cuando has comido muy pesado, o vives en un ambiente que es muy tóxico, o una agua que tiene muchos metales, entonces tu cuerpo empieza a desintoxicar. Y empezamos por ahí a sanar. Sanarnos de algunos dolores, molestias, enfermedades crónicas, autoinmunes. Todo eso tendría que... Desintoxicar. Bueno, tú como mujer ya tienes la menstruación. Y la menstruación no es algo natural. Natural, observan las hembras de la naturaleza. ¿Cuántas veces tienen celo? Una vez al año. Entonces, ¿qué es mensual? Eso no es natural. Entonces, tú puedes observar la menstruación. Es un factor que el cuerpo generó para desintoxicarse. Porque el cuerpo humano no es diseñado para comida. El del animal, sí. Entonces, necesitaba algo para desintoxicarse. Entonces, la menstruación es una fase de desintoxicación. Tú puedes observar eso muy fácil. Cuando te intoxicas, comes mucho. Para muchas mujeres que tienen una menstruación pesada, tienen que observar qué he comido y qué he vivido antes. Y cuando empiezan un ayuno, su menstruación se reduce. O empiezan un ayuno intermitente, su menstruación se reduce a uno o dos días. Entonces, se puede observar que ya no necesito tanta desintoxicación a través de la menstruación. Y para más, cuando para las mujeres que tienen el trauma de la anorexia, y ellos se quitan su menstruación. Claro, dicen que se les corta. ¿Por qué? Porque ya no tienen toxina en su cuerpo. Porque ya no comen. Entonces, ya están limpios. Su cuerpo es realmente lo más sano. Pero claro, la anorexia es un problema mental. Es un suicidio mental de sí mismo porque se rechaza. Es otro aspecto. Claro es. Es otra parte. Pero físicamente se están sanando. Ahí puedes observar eso fácil. Entonces, no comer es realmente el estado natural. Entonces, por supuesto, ahorita que me preguntaste qué beneficios tienes aparte, estás más consciente de ti mismo. ¿Quién eres tú? Eso es muy importante porque yo estoy consciente que estoy usando ese cuerpo. Todos que están en un camino un poquito más abierto saben, eso no soy yo. Pero entonces, ¿quién está comiendo? El ego. Entonces, en ese momento estoy todavía con ideas falsas de mí mismo, interpretando muchas cosas. Entonces, cuando estoy consciente de mí mismo, cuando dejo ciertos apegos, entonces estoy más consciente de mí mismo. Entonces, la vida me guía. Yo no tengo que preocuparme qué tengo que hacer, qué tengo que trabajar, qué tengo que estudiar. ¿Qué tengo que hacer? Porque mi ser toma el mando. Cuando yo no tengo ese apego de comida. Porque la comida es otra vez manifestando el ego. Entonces, cuando dejas el ego, se trabaja más el ser y te guía. O sea, podríamos decir, Marcus, que también podríamos usar esta práctica de la inedia. ¿Ineedia para expandir nuestra conciencia? Puedes decir así también. Pero inedia es que cuando tomas todavía líquidos, eso es inedia, es no comer, tomando líquidos. A ver, sí, ya que hablamos, a ver, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Ayuno, inedia y también escuché la autofagia. Autofagia es otra cosa. Bueno, existe en eso el respiracionismo, quiere decir que tú solo vives de la respiración. Sí. Sin tomar líquidos. Y después viene la inedia, es como un ayuno prolongado. Cuando lo haces un ayuno más de 30 días, ya estás en un estado de inedia. Entonces, ya no sientes hambre, no sientes nada, tomas tus líquidos y ya. Y autofagia es realmente el proceso de, realmente tu cuerpo se está comiendo. Realmente las células rotas o que ya no funcionan, se están reciclando. El cuerpo está usando eso y empieza a partir de 14 horas. De no comer, entonces empieza la autofagia, quiere decir, el cuerpo empieza a sanarse. Solito. No tienes que hacer nada. Por eso el remedio más barato es el ayuno. Pero el problema para el sistema es, no puedes vender un ayuno, te venden cualquier otra cosa. Claro. O sea, si todos nos volvemos como Marcos, chau farmacias, chau super, chau médicos, y se cae todo, todos los negocios. Sí, claro. Vas a estar libre y vas a compartir una vida libre, sin que quiero lo mejor tomar el provecho del otro, porque en negocios yo gano más y tú tomo provecho de ti. Entonces, siempre va a generar avaricia o, ¿cómo se llama? Codicia. Codicia, sí es. Y ese es un problema, porque entonces se mata ahí realmente la compasión, la empatía, que realmente queremos sentir ese amor con el otro, compartir el amor con el otro. Pero eso se mata con esa idea falsa del sistema, que tengo que tener más que el otro. Claro. Marcos, ¿cómo eras vos a nivel mental, emocional, antes de todo? ¿En qué te cambió tú? Si tenías muchos miedos o no, muchos prejuicios o no. Bueno, muchas creencias. ¿O vos siempre fuiste...? Bueno, me fue más fácil soltar. Por eso, lo material, eso para mí fue nunca un apego. No, material es... Bueno, tú tienes que ver los tres puntos que son muy importantes para llegar a la paz. Cuando tienes un apego a la comida, al sexo y al dinero, nunca hay paz en ti, porque siempre lo vas a buscar. Entonces, si lo primero fue fácil, fue el dinero. Realmente soltarlo. Las pertenencias, necesito, necesito, necesito. Físico, material, no. Y ahí también soltando las relaciones, entendiendo, yo amo al otro, entonces puede ser el que quiere hacer. No tengo ni un apego. Lo compartimos, pero no tengo ni un apego ahí. Lo mismo después con la comida. Pero con la comida es un poquito más complejo porque lleva dentro la adicción y la emoción, que no es siempre previsto. Entonces, tiene que ver un poquito más al fondo la comida y lleva un poquito más. Por eso me llevó el tiempo de descubrir ciertas cosas, jugando, explorando, qué está atrás todo de esa comida. Y lo más fuerte que he observado es la adicción y lleva un cierto tiempo. Necesitas al menos un mes de no comer para realmente estar libre de eso. No solo un proceso de 21 días o algo así. Y es individual. Cada uno, cómo fue intoxicado a soltar. Pero muchos dicen, yo quiero deshacerme de la comida, pero no es así. ¿Quién se quiere deshacerse? Otra vez estamos ahí en el ego. Entonces, aquí es el punto muy importante de la distinguirse. Cuando tú estás soltando cosas que te apegan, tú tienes apegos, automáticamente viene tu ser y el ser no tiene ningún apego. Pero cuando tú otra vez observas con el ego, ¿en qué momento estás tomando otra vez el mando del ego o el mando del ser? Porque el ser tiene un propósito, pero cuando tú crees que eres la persona que ves en el espejo, ¿por qué vamos a decir en tu casa? ¿Por qué pusiste maquillaje? No, pero no es nada malo. No es nada malo. Si me vieras cómo estoy en el día a día. No, pero es una pregunta para que uno pueda reflexionar. ¿Quién se ha pintado? El ego se pinta porque cree que no es suficiente. Entonces, esa es la diferencia. Cuando tú estás en un ser, el ser se acepta, no ve que la mancha en el vestido no importa. El vestido me sirve, me cubre, me calienta, listo, y hay una mancha ahí. ¿Para qué? ¿Qué problema es ese? No hay. Pero ahí vienen nuestras falsas ideas, nuestros egos, nuestras creencias, y ahí nos perjudica realmente el ser que somos. Por eso está tan importante el factor de no hacer. Está quieto para discutir en qué grado estoy haciendo a través del ego o a través del hacer. Es un hacer desentresado. Bueno, ahorita estamos hablando aquí. Yo no tengo ninguna interés aquí. Entonces, hago un ser desentresado. En ese momento se puede aplicar el amor porque el amor que normalmente aplicamos es interesado, es condicionado. Porque eso pasa con la pareja. ¿Para qué realmente necesitas pareja? No da sentido porque el ser no tiene género. Entonces, tú tomas la otra pareja por ideas que te han dicho. Necesito una pareja para que sea completo o para que el otro me dé amor. Pero el otro no te puede dar amor. Nunca te puede dar amor. Porque el otro también está buscando amor. Son como dos méndigos buscando amor. Entonces, nunca va a funcionar. Pero el sentido de la pareja se tiene que comprender también para que él me muestre mi búsqueda equivocada. Y que yo empiezo a amarme a mí mismo. Porque en ese momento que yo me amo puedo convertir amor con él. De otro modo no. Y eso es mucho la confusión también ahí. Hasta llegas realmente a quién soy. Entonces, cuando estoy consciente de quién soy puedo usar ese cuerpo con una pareja, con la comida, con lo que sea. Pero mientras que tengo la idea que soy el cuerpo estoy en creencias. Estoy en programaciones de otros y ahí no puedo tomar la decisión libre. Y ahí llegamos realmente a la libertad. Ser libre. Yo quería ser libre. Y tomar yo la decisión como ser. Si eso necesitas o no o eso quieres disfrutar o no, disfrútalo. Pero no en forma de una adicción, dependencias emocionales o de creencias. Libre. Todo. Y todas estas preguntas vienen del ego. Todo viene. El ego, hay un libro, no sé, vos de Alemania lo tenés que conocer a él, Eckhart Tolle. Sí. ¿Lo conociste? Yo no, personalmente, pero lo conocí. Bueno, al único que leo yo ya es a él. Él tiene un libro donde muestra todas las caras del ego para reconocerlo rápido. Así que le recomendamos a la gente porque es tan escurridizo que se mete. Es muy astuto. Entonces, está bueno ese libro. A mí me servirá un montón. Y digo, uy, eso viene del ego. Uy, eso también, todo lo que tenía acá. Claro, ego más ego más ego. Pero bueno, Marcos, te quería preguntar si puede ser que una persona no sea adicta a la comida y pueda tenerla la comida ahí, comer sano, saludable, sin adicción, sin esa carga emocional. Teóricamente sí, pero es como tú ves el vino. Si tomas más veces de una vez a la semana el vino, ya estás adicto. ¿Con la comida cómo sería? Lo mismo. Una vez a la semana puedes disfrutar algo. Listo. ¿Para qué quieres disfrutar más? ¿Para qué quieres tomar más el vino? Ya porque ya te vuelves adicto. Es muy difícil la adicción. Entonces, si quieres tomar un placer a través del cuerpo, sea consciente. Ah, bueno, quiero probar y gozar eso, pero si quiero eso más frecuentemente, es otra vez mi droga de calmante, de emociones y otras me estoy mintiendo en el ego. Y esa conciencia es un poquito difícil al principio. porque me he autoengañado en ese aspecto también. Porque, ah, bueno, yo puedo controlar ese aspecto. Pero el aspecto de la adicción y de como droga calmante te caes muy rápido. Entonces, si comes más de una vez a la semana ya estás otra vez adicto. uy, todo un tema. Marcus, yo leí, también, no, no leí todavía, pero hay un escritor de Estados Unidos que no sé cómo descubrió el tema de los ayunos y él dijo que no tan solo él, sino varios de sus entornos, de su entorno, se habían sanado de muchas enfermedades, cosas raras, ayunando seis días, siete días, nueve días. Después venían con algo muy liviano, después cada tanto volvían a repetir ese proceso y él dice después que apenas tiene un síntoma de que le duele la cabeza, ayuna. Como también el ayuno o este no comer puede también sanar muchas enfermedades que hoy creo que el 80% de la humanidad tiene algo crónico, algo autogenerado, nos intoxicamos a través de mucha azúcar, es así. Claro, tú puedes ver eso en los animales, cuando los animales están enfermos ayunan, automáticamente un perro que está enfermo no quiere comida y sabe automáticamente, los niños también, cuando ellos están enfermos no tienen hambre porque saben ahí me estoy sanando no comer, pero la mamá no, tienes que tomar, tienes que comer y prolongas más el proceso de sanación. Obvio, como hablamos ahorita de la autofagia, ese es el proceso automáticamente de tu cuerpo de sanación, solo tienes que darle el permiso que lo haga porque la programación de sanarse es ahí y que realmente la intoxicación o la enfermedad viene de afuera a través de la comida y claro, de la emoción y que cuando tú estás consciente de quién eres no puedes enfermarte, solo el ego se enferma porque crees una mentira personal porque todas las enfermedades son emocionales, entonces tú creas la enfermedad, cualquier enfermedad aún también en ese show ahorita es un show porque la enfermedad es tuya, nadie te puede dar la enfermedad, es algo absurdo, algo completamente ilógico que puedes observar, pero es un negocio, es inyectar miedo y todo eso, pero se tiene que comprender todo eso también qué es la enfermedad, la enfermedad soy yo la causa, a través de emocional principalmente pero también a través de las comidas, entonces físicamente me puedo sanar con el ayuno, pero también debería ver el aspecto que es la causa, la causa no es siempre la comida sino la emoción, por ejemplo tú puedes ver la diabetes, diabetes dicen que la causa es el azúcar, pero el punto es por qué estás consumiendo el azúcar, porque estás buscando amor a través del dulce, entonces la causa en realidad es tú no te amas y buscas amor en el dulce, entonces empiezas a no, ya no más, yo me acepto, me amo, entonces ahí viene el proceso solito, automáticamente vas a despejar el azúcar. Se escucha mucho eso de ay, ámate a ti mismo, ay, el amor, y qué vendría a ser amarse uno mismo? Bueno, amarse es realmente mal dicho, porque es otra vez un aspecto del ego, pero realmente estar con... No hay sí mismo. Así, amarse a sí mismo no es el aspecto, es más bien estar consciente que eres el amor, el punto es que te has olvidado que eres amor y buscas ahorita afuera a través del ego, porque crees que fuiste abandonado y todos esos enredos de la infancia, pero cuando estás en un estado de reconoces quién eres, te sientes pleno, en ese momento ya no buscas eso, ya no buscas nada afuera, porque todo afuera es un engaño, porque si tú eres una ilusión, porque ya sabes, el ego se genera a través de los años, entonces todo que tú estás haciendo también es una ilusión, porque es basado en una ilusión, entonces todo que haces es realmente en vano, es duro de entender, pero ahí viene que permites el ser que vino aquí para hacer, entonces todo que debes hacer aquí viene hacia ti, no tú debes hacerlo, y ahí está el no hacer, y ese es un poquito el punto que muchos no comprenden, pero también es una herramienta buena, en qué grado estoy en el hacer, porque ese es el ego, ahí me doy cuenta, ¿quién quiere comer? Pues ahorita tengo un antojo en mi mente, ah bueno, me quiero dar eso, pero me siento antes, enfrente de la comida o ese antojo, y observo, ¿qué está atrás? ¿qué emoción? ¿qué está todo alrededor de ahí? ¿por qué quiero eso? Porque si no, voy a consumir, y después si ya consume, ah, viene otro a consumir, viene otro a consumir, entonces estoy enganchado en eso, me tengo que tomar, parar, observar qué está atrás, qué es el motor, ese es mi ego de miedos y de emociones, o realmente yo conscientemente ese es algo ahí que quiero recordar, y que quiero disfrutar el recuerdo, pero recordar o disfrutar el recuerdo es un bocadillo, pero no es una bandeja, entonces ahí se puede observar en qué grado estoy otra vez en un cierto enredo. Todo un tema, todo un mundo, hay quienes dicen que, ¿qué pasa con los músculos? Yo necesito la proteína de la carne, escuché decir, necesitan esa proteína de la carne para que el músculo se infle, que no sé, ¿para qué quieren tanto músculo? Así son los brazos de los varones y cargan esas pesas y todo, ¿qué pasa cuando entran en un proceso del no comer con esos músculos? Si lo necesitas, si estás en albañil, te sirven los músculos, si estás tú escribiendo, ¿para qué? El ego lo quiere, entonces la idea si lo quieren esos músculos y por eso hoy en día es un negocio, te ponen ahorita los hombres siempre comparando de otros, ese es el ideal, tienes que tener esa cantidad de músculos para estar bien, pero es algo lógico, no, pero es un negocio vendiéndote y tu músculo crece al grado que es su necesidad, pero también puedes dejarlo crecer mentalmente, existe un estudio sobre eso también que no te puedo contar, es, tenían dos hombres, uno así, son sentando, sentando, cerrar sus ojos, visualizando que vale aventar pesas y el otro se fue al gimnasio y ambos tenían el mismo crecimiento muscular, entonces el crecimiento muscular es también alguna idea tuya, si tú puedes visualizar y crecer pero es a través del ego y el ego lo deja crecer el músculo porque no se acepta a sí mismo como es, como el vestido está, yo lo acepto negro y blanco aquí y eso es blanco y lo acepto, pero aquí quiero así cambiarlo, lo cambio porque no lo acepto como es, entonces te debo primero preguntar ¿qué no acepto en mí? y aquí creo ¿dónde empieza no aceptarme en mí? entonces llegas realmente a la infancia, al trauma de la infancia pero yo lo hago eso del atajo y digo no, 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 no eso es que he vivido pero no importa yo soy un ser estoy ahorita consciente que estoy usando el cuerpo y estoy agradecido que lo puedo usar y no lo voy a criticar con ideas falsas porque son ideas creencias otra vez a través de creencias falsas estás tú en un un camino en un real que el sistema te pone y ya no estás libre y eso no me gusta yo quiero estar libre Marcos en todos estos años no te enfermaste no, no no te pasó nada no te desmayaste bueno estás vivo porque la gente dice no, tiene que estar no puede existir y sí sí, claro cuando vamos a decir cuando camino descalzo y piso algo es como diciéndome dónde están tus pensamientos calma, calma no te aceleras hazlo más así más así porque muchas veces cuando caminas que puede agarrarte el eco y diciendo vamos a lograr más rápido y llegamos ahí entonces tú pisas algo para decirte no, no, no vete dónde te estás enredando aquí vamos caminando despacio no hay afán no hay tiempo no existe nada todo tranquilo entonces todas las circunstancias que realmente te vienen en tu vida son para recordar quién realmente eres la enfermedad demuestra que tú manifiestas a través de una idea falsa de ti entonces la enfermedad es como un reposo de reflexionar qué ha causado eso otra vez una idea falsa de mí mismo no, no ya no más ya no más ya no más y cuando estás cada vez más consciente de ti mismo ya no hay enfermedad ¿para qué necesitas la enfermedad? la enfermedad es la herramienta para alguien que esté dormido si estás despierto no necesitas una enfermedad marcus bueno yo les dije que nos iba a sacar todas nuestras estructuras todas nuestras creencias también bueno si es una pregunta que yo misma la contesto claro al estar más consciente ya hay menos miedo me imagino ya el miedo es como que nunca existió no existe y mucho menos en un estado alto de conciencia porque es un constructo del ego entonces claro cuando tienes aquí la conciencia del ego encima tienes amplía nada más para llegar a la conciencia de tu ser en ese momento ya no agarras la conciencia del ego con sus ideas sus limitaciones sus miedos y listo todo es una idea falsa miedo no existe obvio el otro día le escuchaba un gurú que decía Sadguru no sé si lo ubicaste lo sentiste nombrar él dice el miedo no existe te estás contando existe como un pensamiento en tu cabeza que te cuenta una historia fea vos te crees esa historia tu ego la mente se cree esa historia la hace cada vez más grande y ya el corazón palpita y ya sentimos a un nivel físico ese miedo dice cuéntate una historia linda el miedo se va me pareció genial también para trabajar el tema del miedo Marcos y vos querías decir algo bueno del miedo tienes que comprender que genera el miedo mira tú conoces ya Hecatole el vivir de ahora cuando existe el miedo cuando piensas en el pasado proyectando en el futuro si vives ahorita aquí aquí no puede existir un miedo entonces es eso que estamos haciendo no vivir en el ahora y ahí se genera automáticamente nace el miedo si estoy viviendo aquí cómo va a tener un miedo aquí no existe eso es lo que se tiene que dar cuenta cuando estoy saliendo realmente de la hora nace el miedo Marcos si tal cual es conectar con el presente todo momento salir de la mente volver a la hora te vuelves a sacar volvés a conectarte con lo que estabas sea lo que sea que estemos haciendo Marcos vos tomas líquido no tomas líquido cada tanto comés no comés directamente nada dormís bien dormís poquito bueno vamos desde la comida la comida la última ya tiene tres cuartos de año que realmente he comido y de eso probé ciertas cosas pero siempre que he probado me di cuenta que mi cuerpo lo está rechazando generando mocos calambres o dolores entonces mi cuerpo reacciona inmediatamente a las toxinas y los líquidos dejé ahorita ya dos tres meses y experimenté con los líquidos eso porque tu cuerpo no necesita líquido tampoco ni el agua no porque bueno si necesitas agua hazte la pregunta tú mismo si necesitas agua ¿por qué vas al baño? ahí se elimina el agua así es ¿para qué? vas al baño si quieres el agua conténetelo entonces ahí está eso que estamos haciendo programados realmente tu cuerpo no lo necesita y tú puedes medirlo tú lo tomas un litro vas a ordenar un litro entonces siempre estás como te pasas el agua pero no es que tu cuerpo lo necesita y eso famoso que nos meten de ahí los dos litros de agua es una mentira porque realmente también estás exhalando un litro de agua solamente con los pulmones entonces tus pulmones tienen la capacidad de exponer agua pero también absorber agua y en el aire suficiente agua para que tú vives también tu piel respira entonces absorbe también lo que necesita entonces solamente tienes el costumbre y adaptaste a tu cuerpo absorber agua a través de los líquidos pero si tú lo acostumbras otra vez que lo absorbe del medio ambiente todo está tranquilo es adaptación nada más claro pero no necesidad eso es importante de comprender tu pelo brilla marcus ah bueno tiene un pelo divino este entonces no necesitamos el alimento físico el alimento sólido no necesitamos el agua no necesitamos la luz del sol aire aire puro bueno todo natural que tú necesitas viene automático como las células se reemplazan sin tú tu corazón trabaja sin ti y la respiración trabaja también sin ti eso es que tu cuerpo necesita viene solito respiración para eso necesita tu cuerpo por eso respiras también en el sueño no es bajo tu control pero tampoco tienes que respirar déjalo el bebé también respira no piensa tengo que hacer pranayama tengo que respirar toda esa cosa un bebé ya tiene la sabiduría pero nosotros metemos otra vez en una cosa que tenemos que hacer algo especial pero quien quiere hacer algo especial otra vez el ego el ego entrégalo a tu ser él sabe que hacer así de fácil yoga se ve los ocho pasos para llegar a la iluminación como si no eso es un engaño es un engaño claro yo lo descubrí con Eckhart Tolle es un engaño pero todo hay personas que despiertan y nunca hicieron pranayama nunca hicieron una postura de meditación una postura de yoga nada despiertan bueno acá creo que hay un ejemplo mira despertar es solamente darte cuenta quién eres y para eso no sirve una práctica porque con el ego no puedo llegar a soltar el ego cualquier ejercicio que hago cualquier técnica me forma dependencia entonces no me libera y pues nadie se ha liberado porque eso se trata y muchos que creen que llegaron a la iluminación están más atados todavía a su idea que son eliminados entonces están enredados también eso se trata no tanto de eliminarse sino de despertar y liberarse de las ideas falsas para llegar a la conciencia quién eres y a través del ser viniste por un ejercicio aquí pero ahorita tienes una idea del cuerpo que tienes que hacer algo pero tu ser eligió algo aquí pero principalmente eligió algo para liberarse liberarse de las ideas falsas de las mentiras para ser libre porque realmente estás en un sistema de mentiras entonces estás en una jaula entonces tienes que liberarte liberarte de esas ideas pero también otras ideas más muy profundas y el ego bueno ahí está vive también de las identificaciones le encanta identificarse con lo que he visto con lo que hago con mi trabajo con la apariencia física por eso buscamos esos músculos este bueno en yoga también se ve hasta en yoga salta el ego sí claro la espiritualidad el ego es enorme pero es más peligroso porque te enreda todavía más profundo sí todo por eso está tan sabio es el no hacer cualquier ejercicio cualquier cosa que estoy haciendo con una meta con un fin estoy enredado si hago yoga hago ejercicio porque me gusta pero no para ser más delgada para que veo más espiritual para que estoy enredado si yo hago esto porque me encanta compartir estas personas darle a la otra persona que esté ahí porque me expreso porque me gusta hablar ya está sí está bien sin buscar nada más afuera ya está ahí está el trabajo sin ego si estás en youtube buscando abonentes si estás enredado si buscas ahí los pulgares arriba estás enredado lo haces desentresado lo expongo y sin interés sin interés eso es libertad porque cuando tengo un interés ahí me enredo otra vez más vos sabes Marcos que hace mucho justo le decía una vez a mi marido que estábamos en el auto veía una chica en bicicleta con ropa así tranquila me dio una sensación de liviandad de despojo de andar así libre y ahí está el ego eso quiero dijo dije yo eso quiero y en el fondo como que también yo tengo esa sensación de buscar por ahí también de andar más liviana en la vida sin tantas cosas pero realmente su ser de todos buscan la livianidad y por eso muchos están en un camino pero el sistema sabía antes que se liberan la gente lo agarramos otra vez con la espiritualidad y entonces ahí empieza el enredo con todas las religiones todos los ramos todo eso es un enredo para que realmente no te liberes para que no llegas al grado de estar feliz contigo mismo hemos sido creados para eso bueno un bebé es feliz con sí mismo no necesita necesariamente algo pues observar un niño juega con sí mismo feliz horas pero ahí empieza realmente también tu trauma porque estamos otra vez en el hacer porque el niño feliz jugando no seas vago sea útil sea productivo haga algo entonces ahí vienen nuestros traumas de hacer pero regresar a eso del bebé del niño el no hacer el no hacer el hacer desentresado el hacer jugar hacer explorar el mundo sin una meta sin un logro por eso decían que una de las causas del sufrimiento es el deseo deseamos todo el tiempo deseo esto 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 entonces todas mis acciones son para cumplir esos deseos y vivimos así frustrados angustiados ansiosos deprimidos tristes enfermos consumidor ese es el interés para que sigues consumiendo que sigues X depende de mil cosas para consumir pero para mantente infeliz porque una persona feliz no va a consumir entonces tienes que mantener infeliz ay que horror todo el sistema Dios mío Marcus entonces bueno acá hay un claro ejemplo de que podemos vivir sin comer de que podemos estar saludables el cuerpo es una máquina perfecta con toda su inteligencia nuestras células funcionan le demos o no alimento este Marcus algún mensaje final que quieras dar a quienes nos estén viendo o algo que quieras que te parezca importante en este tema del no comer porque capaz que hay uno que se larga y no sé qué le dirías bueno no hagas nada que no te hace feliz que no sientes y no te hace feliz entonces tampoco comas algo que te hace daño porque todos que están conscientes van a observar si me estoy pasando con la comida me voy a sentir mal y muchos que piensan ah eso he comido toda mi vida y ahorita estoy más consciente y siento realmente me hace daño entonces ahí está tomando las consecuencias está honesto con sí mismo ahorita ya me engañé ahorita me estoy dando cuenta que realmente me he intoxicado emocionalmente pero también con la comida entonces sea más consciente contigo mismo para realmente ser consciente de quién eres para eso necesitas tiempo observar y tómate tu tiempo para comer regálate si es un placer si tú interpretas es un placer todavía regálate el placer y observa ese placer y disfruta disfruta toda la vida claro y estemos como más consciente ahí también en ese momento cuando estamos más conscientes ya el mismo cuerpo te dice bueno hasta acá cuando dejamos de estar consciente seguimos seguimos comiendo comiendo y comemos en la tele así nos metemos nos metemos nos metemos y después dame el aperitivo dame el digestivo y bueno claro y nos seguimos intoxicando ya también con todo lo otro al margen del alimento así es bueno Marcos la verdad que un placer un gustazo conocerte me inspiras mucho espero que estés inspirando seguramente inspirarás a todas las personas y bueno que sigas así muy feliz claro por supuesto muchas gracias con mucho gusto bueno y gracias a ustedes por estar ahí te recuerdo que crecer en conciencia es el mejor regalo que podemos hacerle al mundo yo te espero en nuestro próximo encuentro desde acá desde el Living La Marques que es tu magazine de bienestar muchas gracias buenas noches y nos fuimos a cualquier lado